Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy seguiremos con la miniserie del profe malvado Vamos a ver esta mierda chicos, que se que os encanta Y ustedes chicos han tenido algún profe pasado de verga, comentenlo aquí abajo Sin nada más que agregar, nos vemos el sábado por la noche, para el gran final de esta miniserie Oh my god, esto va a ser épico papus Never mind, I'll find someone like you ¿Entendiste lo que te expliqué Tabo? Ay, a ver si es cierto Oye, vamos Tabo, no es ajedrez, es una simple resta No Tabo, no, te volviste a equivocar No voy a explicarte una cuarta vez, eres un burro, es un menso y te toca rincón del castigo Estoy haciendo lo mejor que puedo Andale, te vas para allá Correle Chavales, me humillo No cabe duda que nunca falta un burro para ponerle las orejas Mira, 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 este es burro y llorón Oh, que fuerte wey No, 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 no Burro llorón Páiganle una faldita a la nena ¿Quién dijo que los hombres lloran, muchacho? Mis compañeros le dicen burro a metralleta Que no sabe leer ¿Qué pasa? ¿Por qué Lalito no vino a clases? Esa detective es la pregunta correcta Porque dijo que le dolía la panza, pero yo más bien creo que tenía flojera No la entendería Entiendo que Lalito no quiera venir ¿Por qué? Seguro que Lalito no quiere venir Porque mis compañeros lo molestan mucho Si estoy preparado para esto No sé si estoy preparado para esto Andale, corre, corre, corre No me puedo reír de esto No puedo Me voy directo al infierno Ya, los burros se les empuja Y se les pega para que caminen Ya no me empujen, déjenme en paz ¿Te parece divertido? No, 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 no Son ellos los que están molestando a Tavo ¡Órale, bola de montoneros! ¡No te metas! ¡Claro que me meto! Y a ver si son tan valientes con la directora ¡No! Porque los voy a acusar si me entero que siguen molestando a Tavo y a mi hermano Esto va a estar bueno Nosotros no conocemos a tu hermano Es mi hermano de Lalito No lo digas, Peter Solo me preguntaba Peter, te juro por Dios ¡La hermana de la ametralladora! ¡No le digan así a mi hermano! Nosotros no tenemos la culpa de que Lalito sea tartamudo ¡Vamos valiente! ¡Cállate pa' acá, pues! ¡Aquí te voy a partir tu madre, wey! Mi hermano no es tartamudo ¡Sí es tartamudo! El profe Gastón no dijo Que Lalito es tartamudo ¿Qué? Sí, Esme Hasta le dijo que era un burro delante de todos ¡A la madre! ¡Ya se prendió esta vaina! ¡Traigan un extintor! ¡Se va a incendiar este pedo! Y castigó a Lalito en el rincón Con orejas de burro ¡XD! ¡XD! Ya sé por qué Lalito no quiere ir a la escuela ¿Cómo que no quiere ir? ¡Se prendió esta mierda! ¡Se prendió! ¡Se prendió! Se hizo el enfermo en la mañana Para que no lo obligaras a ir a la escuela ¿Qué le pasa? ¡No mami ya no me peguen por favor! Mis compañeros lo están molestando Le dicen burro a mi traigadora ¡Tartamudo! ¿Y el maestro qué hace? Nada El maestro fue el que empezó ¿Qué? Fe en la humanidad 70% menos El profesor de Lalito Fue el que empezó a decirle Todas esas cosas ¿Es verdad que tus compañeros se burlan de ti Porque tu maestro te dice burro? ¿Tartamudo? Sí, sí, cierto No, no mientas Lalito Alín me dijo todo Odio mi vida Dime la verdad Eduardo No más mentiras como lo de que te duele la panza Mis compañeros me molestan Por la culpa del profesor ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! No quiero ir a la escuela Mi amor Tienes que seguir yendo a la escuela Para que aprendas a leer Y escribir bien No No digas ese nombre No, 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 no No me lleves No, no quiero que No llores, mi amor Yo te voy a ayudar Para que nunca más te vuelvan a molestar Eso suena glorioso Voy a ir a la escuela Y voy a hablar con la directora Y todo va a estar muy bien ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿De veras ser? ¿Vas a ir conmigo? Sí, mi amor ¡Ay, qué lindo! Levántate, ándale Y vamos a la escuela Que todo va a estar muy bien ¿Sí? Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad 2 por 5 10 2 por 6 Por 6 11 11 Cállate, cállate Gustavo Es un menso Un bueno para nada Es un burro Te voy a dar una oportunidad más ¿Sale? Si no lo haces bien Te vas a llevar un fuerte castigo Tengo miedo Tengo miedo Tengo meao Tengo meao Tengo miedo ¿Cuánto es 2 por 6, Gustavo? ¡Vamos, dime! Es que no voy a decir nada ¿Para qué voy a decir algo? Si es que no merece ni la pena ¿Cuánto es 2 por 6? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Maestro Gastón Ay, sí, señora directora ¿Qué tal? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Me podría acompañar a mi oficina, por favor? Claro que sí, señora directora Por supuesto que sí Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Yo no sé de qué habla esta señora, señora directora ¡A la madre! ¡Ya se prendió esta vaina! ¡Tregan un extintor! ¡Se va a incendiar este pedo! No se haga Usted agrede a mi hijo en clase Frente a todo el grupo ¡Nos descubrieron! Mi hijo llora en clase porque usted lo agrede No lo niegue Pues sí lo niego ¡Agárdenme! ¡Agárdenme, hija, si lo mato! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo que hace es molestarlo, humillarlo Frente a todos los demás para que se burlen de él ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Me parece muy extraño todo lo que usted dice del maestro Gastón No No creo que él sea la causa de que su hijo no quiera venir a la escuela Él antes corría para venir a la escuela Pero ahora no Y todo por culpa de usted ¡Mátenlo! 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 Y está haciendo que se vuelva tartamudo Yo no tengo la culpa de que su hijo sea tartamudo, señora Tranquilo, Abraham Tranquilo No, no te enojes ¡Y qué pu... Claro que lo es Usted se lo provocó Mi hijo no era así ¿Tienes pruebas? Solo mi palabra Un cambio de grado requiere de mayor responsabilidad Ya no estamos en primero de primaria ¡Ah! Posible que lo que le está pasando a Lalito Sea eso Y de ahí viene su reacción, señora ¡Ah! Eso tiene sentido ¡No! ¡No! ¡Eso no tiene sentido! Sí Un cambio de grado requiere mayor responsabilidad No todos los alumnos reciben de la misma forma los cambios Tal vez A lo mejor Es posible Le ruego que le pongan más atención Y paciencia, por favor Sí, señora directora Para mí lo más importante es el aprendizaje de mis alumnos Usted no se preocupe por su hijo Que yo le voy a poner más atención Evitaré que sus compañeros se burlen de él Se lo prometo ¡Vientos! Veinte minutos después Dos por nueve, dieciocho Dos por diez, veinte ¡Jeje! ¡Jejeje! Soy un genio Gracias, Alexis Muy bien, te puedes sentar Maestro Gastón Aquí le traigo a Lalito Se lo encargo mucho Claro que sí, señora Tu alma es mía No, no, no No, no me dejes, mamita No, no No se preocupe por él Va a llorar un ratito Pero vamos a hacer una dinámica Para que él se sienta bien Menudo espabilado Menudo espabilado Lo mismo me hacía en el kinder Hijo, todo va a estar bien Pero cualquier cosa vas y le dices a tu hermana para que me llame Nos juntarán a todos Nos juntarán a todos Y yo vengo por ti Ya me voy Tiempos oscuros están por venir Tiempos muy oscuras No, 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 mamita No, no, no Tranquilo Cállate Zora, como quien dice Ya me cargó la Vete a sentar Vete a sentar No va a corra Soy el rey Del infierno Pueden salir al recreo A ver, a ver Lalito ¿Tú te quedas? Ya me cargó la Castigado y no tienes recreo ¿Pero qué? ¿Qué quiero salir? No me importa Estoy muy molesto contigo ¿Ya corremos? Sí Vino tu mamá a poner una queja con la directora Y a pedir que me corrieran ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Y todo por otro ¡Yo le creo! ¿Y esto? Esto ya es pasarse Esto es pasarse, señores ¿Por qué hacéis este tipo de cosas? Es para que no le vuelvas a decir nada de mí Ni a tus papás Ni a nadie ¡Verga! ¡No, papu! ¡Ayúdame, jefecita! ¡Opresor! ¡Ayuda, opresor! Unos momentos después ¿Dores, Galito? El maestro me gritó Hola, tristeza Ya llegué Miren, aquí está el burro La gente es mierda, güey La gente es mierda Voy a hacer llorar a ustedes ¡Me los voy a desgreñar hasta que lloren! Nos han salvado Estamos agradecidos ¡Dese así de nada! ¿Eso es lo que quieren? ¡Dale! ¡Con la silla! ¿Por qué lloras? ¿El maestro te volvió a hacer algo? ¿Sí o no? ¡Sí o no, pendejo! Ya, vámonos ¿Seguro que no te hizo nada? ¡Unos pedillos! El maestro me dijo Que lo que Lalito tiene Es que no se integra al grupo ¡Ah! Eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Últimamente he visto a mi hijo muy raro Antes no paraba de hablar Y ahora no me ha dicho nada ¡No soy tímido! ¡Estoy enojado! ¡Tengo dolor todo el tiempo! ¿El maestro lo te sigue tratando mal? No, no Pa, pa, pa Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón No ¿Y entonces por qué estás así? Ya no hablas y ahora está tartamudeas Es complicado Oye, es complicado Lo es Que se complica Descomplícalo Me, me, me puedo ir a mi... No está bien Esta es de las cosas con las que debemos trabajar ¿Tuviste algo extraño en la escuela? Sí, otros niños lo volvieron a molestar ¡Pues de puta! ¡Jóvense! Porque tartamudea Lalito lloraba mucho Y yo lo defendí ¡Qué triste! ¡Suscríbete al canal!